¿Qué están haciendo? Sí, eso lo expresé ayer en la rueda de prensa que nos han dado un recibimiento increíble toda nuestra gente de aquí de Aruba, los dominicanos que están aquí, los colombianos, los venezolanos y es bonito recibir ese cariño de parte de ustedes aquí en Aruba de verdad que muchas gracias y vamos hoy, nadie que se quede para esa actividad porque vamos a poner a gozar a todo el mundo con nuestro repertorio con todos los muchachos que vinieron con nosotros, nuestros músicos, también los cantantes Leander, Lemar, Enrique, por ahí estaremos también regalando CD promocional que tiene cinco temas Lo van a dejar autografiado ellos para darle caliente, qué bueno Donde incluye el tema Bacha Salsa que es lo más reciente, también lo aprendió conmigo Tres, de qué me sirve la vida y a llorar a otra parte Así que esta noche nos vemos allá en el club, Caiquetillo Seguro que sí ¿Cómo se mantiene esa química tan linda que ustedes transmiten a todo? ¿Tu nombre es? Emanuel 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 Yo me he quedado loco por, yo he tratado gracias a Dios con muchos artistas y ustedes ya decían algo muy importante ayer que tienen 20 años en la música y han visto mucho subir y mucho bajar pero ustedes mantienen una química y transmiten eso en cada entrevista que llegan y en cada lugar que llegan Felicidades muchachos Eso no pasa así fácil Bueno mira, como te decía ayer uno viene ya de vasta experiencia de trabajar con diferentes grupos y uno ha visto cuáles son las habilidades y las debilidades de cada quien y de eso hemos aprendido yo creo que la vida es el resultado de lo que uno viene aprendiendo y hemos trabajado con artistas de la talla de Josie Esteban José Virgilio Peña Suazo en la salsa de Zepzapil Guillo Sarant o sea hemos venido trabajando con diferentes artistas que nos enseñan Julián Oroduro y eso es lo que nos ha llevado a conocer este medio a cómo desenvolvernos pero sobre todo sin dejar a un lado el factor humano o sea, ser artista es el atarismo pero aquí todos somos humanos y tenemos que tratarnos como seres humanos Pensadme un poquito desde chiquito ¿Qué se siente haber perdido a Víctor Uruguay en la salsa dominicana? Bueno, fue un golpe duro Sabes que Víctor es el padre de todos nosotros No tuvimos la oportunidad de que no haga una música un arreglo para nosotros pero fue la persona de donde nosotros vimos el norte cómo se debía hacer fue quien abrió el camino en la salsa de República Dominicana y fue un dolor de verdad perder al maestro Víctor Uruguay Que bueno muchachos cuando mucha gente no aportaba a grabar temas propios Chiquito Tim Van hace, rompe el esquema sale con su propia composición con su propia salsa y eso le ha dado a ustedes me atrevo a decir los superman de la salsa porque es muy fácil grabar un tema una balada, una música regional mexicana un vallenato pero pegar un tema de uno en esta época no es fácil y ustedes le aportaron a eso y gracias a Dios ha funcionado Claro que sí ahí tenemos un tema como nos desacatamos que es un hit de Chiquito Tim Van también punto y aparte que es la autoría de Ander hay muchos temas de nosotros que le ha gustado a la gente y nosotros seguimos apostando a seguir haciendo temas inéditos de hecho nuestra producción que fue nominada en los Latin Grammy tenía que tener un 51% de temas inéditos y por eso también fue nominada porque teníamos más de un 51% de temas inéditos incluidos en esa producción Ander te veo tranquilito por ahí mi hermano Buenas tardes ¿Cómo te ha ido? Usted casi a los papiamentos Él la llaman allá el papi El papi No sé Aquí también ya Ander Buenas tardes Por lo que Mi historia Yo no la conocía muy bien pero lo poco que en estos días me han contado de ti he admirado de lo que tú has logrado de lo que has escuchado de estos maestros porque de verdad que estar en una agrupación como chiquito y escuchar es lo más importante se nota que ha escuchado mucho que ha aprendido mucho y que ellos también aprenden de ti porque de todo se aprende bendiciones con tu con tu lapicero lo que escribe también ¿A qué te inspira? Bueno Háblate la verdad Mira A decir verdad como dice uno de los empleados que había aquí en la agrupación fueron muchas cosas mal vividas que me ayudaron a componer el estilo a llevar a hacer un estilo como compositor y nada me aprendí el truquito y ya estoy que cuando voy a escribir simplemente hago un programa y arranco y todo sale bien gracias a Dios Qué bueno Usted escribe la llamada de mi ex No, no Esa canción chiquito ¿A quién le pasó de ustedes? A todos ¿A todos? Claro ¿Quién no tiene una ex? Ok Ah, está terminada Pero claro No estoy en ti mami No ¿Cómo cuando ustedes ese tema llega a la agrupación ¿Cómo antes de grabarlo cómo fue la química? Ese tema es de Jesús Ariel Barreras Ok Un compositor mexicano Ya lo había hecho la arrolladora Van del Limón Sí, sí Pedrito tenía ya alrededor de 15 años viviendo en México y cuando él entra al proyecto nos muestra esta canción La llamada de mi ex Inmediatamente nosotros le echamos el vistazo y dijimos este puede ser un hicks y como siempre Manuel se la votó con ese arreglo Pedrito que hizo una excelente interpretación y a la gente le gustó desde que salió ese tema por el contenido porque es un lenguaje popular ¿Quién no tiene una ex? Exacto O la mujer un ex que lo llama le dice vamos a volver pero ya no estoy en ti Muchachos pero no le puedo quitar los méritos porque tomar una canción de cualquier género musical y grabarla lo hace cualquiera pero la magia que ustedes le dan a esa salsa a los mismos mexicanos quedaron locos Yo estaba escuchando un programa de radio en México y ellos no tocan un salsa y decían es increíble como esta agrupación transformaron esta salsa que le da la magia a ese toque diferente a esa salsa Sí, ahí es que entra en Manuel Fría con la producción y los arreglos de cada tema Y